Y regreso contigo, Ram Carcruz, ¿qué nos tienes? Gracias, Enrique. Pues continúa esta fuerte movilización por parte de elementos de la Policía Capitalina aquí en la Calzada México de Tacubo, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, tras el fallecimiento de una persona, esto en la vía pública, en la banqueta. Lo que han informado hasta el momento a las autoridades, Enrique, es de que, pues al menos tres sujetos, tres personas salieron de un establecimiento que se encuentra en este punto. Se registra una riña entre ellos y, al parecer, una de estas personas trae un arma pulsoportante y hiere a uno de ellos y le provoca la muerte casi de forma instantánea. Llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, sin embargo, no lograron salvarle la vida. Se registra esta riña cuando los habitantes, los comercios, los locatarios de esta zona se percatan de esta situación y comienza otra discusión con los elementos de la Policía Capitalina ya que trataban, pues, de quitar a estas dos personas detenidas que se encuentran ya en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para comenzar estas investigaciones. Lo que están investigando, Enrique, es por qué se derivó, pues, esta riña al interior de un establecimiento que funciona como cine, el cual, al momento de salir, es cuando se registra esta riña y después el deceso de esta persona, su nombre, que hasta el momento se desconoce su edad y su identidad. Es por eso que continúa la zona coronada en espera de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Enrique, para poder levantar el cuerpo de esa persona, trasladarlo también al Ministerio Público, donde van a continuar estas investigaciones y determinar la situación jurídica de los dos detenidos presuntos responsables de privar de la vida a esta persona. Por lo pronto, tomar en cuenta, como podrás observar, continúa la reducción de carriles sobre la Calzada México-Tacuba con dirección al Circuito Bicentenario, dejando atrás, pues, parte de los puentes de Tacuba, por lo cual, hay que manejar con cuidado, con precaución por el paso constante, tanto de personas como elementos de la policía capitalina. Enrique, por lo pronto, el reporte que tenemos. Entonces, seguimos al pendiente. Ramcar, gracias por ahora por tu reporte.